Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, me voy a estar haciendo un maquillaje completo, utilizando productos que ya tengo en mi colección de maquillaje de marcas que nunca uso, chicos. No necesariamente es porque sienta que estas marcas son malas. Creo que tenemos aquí un combo de diferentes situaciones y circunstancias que vamos a estar discutiendo y platicando a lo largo de este video, pero definitivamente sí, ustedes se van a dar cuenta que todas las marcas que vamos a mencionar son marcas que simplemente jamás uso. Entonces con todas estas me hice un kit de maquillaje que tengo frente a mí y con esto, como les digo, me voy a estar haciendo un maquillaje completito mientras platicamos acerca de estas marcas. ¿Qué ha sucedido? ¿Me gustan? ¿No me gustan? ¿Tienen buena calidad? Simplemente no es un buen fit para mí. No los quiero hacer esperar más, así que sin más preámbulos yo los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y como pueden ver, ya tengo las cejas hechas y ya tengo aplicado primer, entonces vamos a irnos directito a la base. Esta es la Sheer Glow Foundation de la marca NARS. Marca que antes veíamos muchísimo en el canal y que poco a poco fue menos y menos al punto que aunque tengo artículos de NARS en la colección de maquillaje, pocos de estos sigo utilizando y esta base es muy celebrada por maquillistas profesionales. Hemos visto a Luis Torres platicar mucho de ella, a Vico Guadarrama también. Entonces definitivamente la base es muy buena. También hemos visto que estos mismos Makeup Artists usan esta base en conjunto con otras para crear como una fórmula perfecta dependiendo de las necesidades de piel de la persona. Pero sí chicos, definitivamente NARS cada vez la uso menos y menos. De lo que más me gustaba y un producto que utilicé mucho tiempo es este corrector que les va a estar apareciendo en pantalla. Lo compré tantas veces que hasta recuerdo todavía el tono que usaba, que era la tonalidad Acosta. Muy bueno el producto, bastante cubriente, fácil de manejar. Realmente es un muy buen producto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo dejé de usar? Creo que es uno de estos casos que empecé a comprar productos para reseña, a recibir algunos otros por medio de PR. Entonces ya la necesidad de comprar ese en específico pues se convirtió nula. Y vean esta base nada más. Qué bonita se ve en el rostro. Es ligera pero como pueden ver cubre bastante y como no la traigo alrededor de las ojeras y ya traigo las cejas hechas, esto da una apariencia súper chistosa. Pero de que es bonita esta base es súper linda y puedo ver por qué la usan también en mezcla con otras para hacer una fórmula personalizada. Tengo que utilizar más esta base. No tiene tanto tiempo en mi colección de maquillaje. La compré para hacer este video cuyo link les va a estar apareciendo en pantalla. Pero sí chicos, de que es bonita es bonita. Siguiente producto del cual vamos a estar hablando y para trabajarlo lo voy a tener que integrar un poquitito con la base. Este es el corrector de Dragon Beauty que es la marca de Nikita Dragon. Y este en particular es en un tono... Esto huele feo. Esto huele muy raro. Ay, no sé qué tan seguro sea llevármelo a los ojos. Y diciendo esto y lo sigo aplicando pero... Pero esto huele raro. Y no tiene tanto tiempo en mi colección. Tiene una cuestión de meses. Como les iba diciendo, este es un corrector en una tonalidad lavanda de la marca Dragon Beauty que es la línea de maquillaje de la influencer Nikita Dragon. Y yo seguía a Nikita en años anteriores. De hecho la seguía muy de cerca. Más como en sus inicios. En años recientes ya no. Entonces cuando sacó la marca de maquillaje sí me llamó un poquitito la atención pero no lo necesario como para comprar. Aunque me han dicho que los polvos, estos en particular que ven en pantalla que son fabulosos. Entonces creo que pudiera valer la pena explorar un poco. Este producto yo lo estuve recibiendo por parte de PR en BoxyCharm. Entonces es uno de los productos que se han incluido en esta cajita. Pero definitivamente esto huele extraño chicos. Creo que esto ya ni siquiera va a regresar a la colección de maquillaje porque tiene un aroma no necesariamente feo, feo como tal. Pero un aroma como fuerte. Un aroma más como muy concentrado a cosmético como a químico. No podría describirlo acertadamente pero sí huele muy extraño. Lo suficiente para no querer usarlo más. Aquí me voy a estar llevando un poquitito de base para bajar un poco lo que es la tonalidad lavanda. Y el hecho que huela feo me deja pensando. Ojo chicos, esto es simplemente algo que me puedo imaginar. Ni siquiera estoy completamente segura que este producto ya esté expirado. Pero considerando que tiene muy poquitito tiempo de que lo recibí, me pone a pensar en la caducidad y fecha de expiración de productos que van a cajitas de suscripción. Ojo, de nueva cuenta, no estoy diciendo que estén aventando lo que está a punto de caducar a estas cajitas o que todas las marcas hagan esto para nada. Pero sí, definitivamente me deja pensando. Y esto no sé qué tanto la cámara lo vaya a captar porque a una distancia considerable no siento que sea notorio. Pero cuando estoy viéndome en el espejo así súper cerquita y no puedo acercar tantísimo la cámara porque desenfoca, siento que mi piel se ve hiper acartonada y hace como un contraste raro con el resto de la piel que la base sí la deja, sí deja la piel viéndose con una apariencia más jugosita. Entonces, no, este producto definitivamente no me gustó. No estoy muy segura de querer comprar esos polvos que dicen que son tan buenos porque como les digo, no estoy tan empapada con esta marca. Y para fijar todo esto vamos a estar utilizando este polvo translúcido de la marca Face Atelier que tengo entendido es una marca canadiense. Este me lo estuvieron haciendo llegar de parte de nuestro secreto hace tiempo ya y he escuchado cosas muy buenas de este producto y de la marca también. Como podemos ver, viene aquí con el filtro que es algo indispensable ya a este punto. Antes estos filtros era algo que rara vez veíamos, pero ahora es cada vez más y más común. Un detalle en empaque que definitivamente cambia la experiencia de uso y qué tan efectivamente utilicemos el producto. Y aquí voy a estar sellando lo que es la parte de la ojera, la parte superior también. Voy a estar muy enfocada nada más en lo que es la parte central. Tomo un poquitito más de polvo y me voy justamente en esta parte media y ya lo que quede lo extiendo. Entonces, con esta marca simplemente no estoy tan empapada tampoco con los productos. Entonces no es algo que me llame mucho la atención, pero es justamente por eso. Y tan es así que es un polvo que en diferentes depuraciones he estado muy tentada en sacar y que siempre lo regreso porque pienso, ok, es una marca extra diferente a lo que siempre presento, una marca con la cual no estoy tan familiarizada. Entonces siempre se termina quedando para poderlo usar y termino usando polvos que ya disfruto, con los cuales tengo mucha experiencia, pero de entrada les puedo decir que es bonito. Se sintió bastante ligerito en aplicación y curiosamente hizo lucir el área de la ojera un poquitito mejor de lo que se veía anteriormente. Les digo que yo tengo la sensación de que este corrector ya no está tan bueno y es más, les voy a estar haciendo un súper acercamiento de pantalla para que ustedes puedan apreciar. No sé si van a alcanzar a ver como ciertas partículas flotando en la parte superior del tubito. No sé qué sea eso y lo agito y esto se sigue viendo igual y pues ya saqué el aplicador y lo volví a meter. Creo que deben de tener más cuidado con los productos que se incluyen en estas quejitas porque esta es la manera de darse a conocer. Personas que a lo mejor no estén interesadas en Dragon Beauty, pero que estén comprando Boxy Charm, pueden enamorarse de este producto y entonces así volverse clientes de la marca. Hay que tener cuidado ahí porque definitivamente esto está raro. Hora de hacer los contornos y esta paleta de Flower Beauty que para quienes no sepan es la línea de maquillaje de la actriz Drew Barrymore. Este producto es de lo más representativo de la marca y por lo que la marca es muy famosa porque es un trío precioso y chicos, entre tantas y tantas y todavía se suman más celebridades a este mundo que lanzan sus líneas de maquillaje, todas a precio de Sephora, todas en alta gama. Drew Barrymore es de las pocas, por no decir casi que de las únicas, que lanzaron a precios de farmacia. Esto aquí en Estados Unidos lo podemos encontrar justamente sí en las farmacias a precios bastante accesibles. Sé que esto puede ser variante dependiendo del país y por cuestiones de importación y exportación y que todos estos costos se agregan al precio, pero esto va a farmacia. Creo que es una gran estrategia porque a este punto y sobre todo estas celebridades que tienen inversionistas, que tienen capitales fuertes para lanzar estas líneas. No termino de entender por qué todas se van hacia la gama alta, cuando la gama de farmacia, no les voy a decir que está descuidada como tal, pero hay un campo de oportunidad enorme. Entonces Drew Barrymore nos presenta Flower, que ha sido una marca bastante sólida, que vemos aparentemente muy bien posicionada y que no tiene necesariamente toda esta competencia de actrices, cantantes, influencer, que se van, como les digo, tirándole a la alta gama muy muy inteligente. Digamos que si yo tuviera el capital, los inversionistas y digamos también así, el poder que tienen estas celebridades y de lanzar una línea de maquillaje así de fuerte, tirando a posicionar tan sólido, creo que yo me iría por el lado de Drew Barrymore, porque hemos visto que sus productos son de bastante buena calidad. Tienen empaques sencillos, sí, pero a la vez bonitos. Y como les digo, la calidad ahí está y no hay tantísima competencia y tienes algo que está más al alcance de la gente, que eso también es bonito chicos, poderle dar a la gente algo que más personas puedan acceder, sobre todo hablando de una cuestión de precio. Y a este punto ustedes estarán preguntando, bueno Rosy, ¿ya te cansaste de elogiar y darle flores a Flower Beauty? ¿Por qué no usas la marca? ¿Por qué en tu día a día no la usas? ¿Por qué no debemos aprovecharla un poquitito más? Y la respuesta de todo esto chicos, es un simplemente no sé. No lo sé chicos, como lo hemos platicado en muchos otros videos, yo no sé qué es lo que va a tener que pasar en la industria de la belleza, porque sí, sabemos que es una industria multibillonaria, en donde hay bastante espacio, en donde se consume cantidades exorbitantes y es negocio, lo tenemos que decir así como tal. ¿Por qué creen que en los últimos cinco años hemos visto una celebridad tras otra, tras otra y tras otra lanzar su línea de maquillaje? Algunas marcas sí, muy genuinamente y con estas actrices, con estas cantantes bien pegadas a la marca, otras sumamente despegadas, hemos visto un poquitito de todo, pues hemos visto esto chicos porque es negocio. Entonces aquí más bien ha sido un asunto de que tengo muchas otras cosas en la colección de maquillaje y que no me he dado la oportunidad de explorar la marca, de comprar algunas otras cositas, todo lo que tengo de flower, que a este punto tendría que ser esta paleta, creo que tengo una base también, pero son cosas que he comprado más para videos, no tanto para uso personal, aunque en otras ocasiones he comprado cosas también para videos que se han vuelto parte de mi día a día. Entonces aquí es una de estas incógnitas porque me gustan los productos, me gusta la marca, admiro todo lo que ha sido el posicionamiento, la estrategia. No sé chicos, no sé, ustedes no lo saben y yo tampoco. Y honestamente siento que en unos cinco años la industria de la belleza se va a ver muy diferente a lo que es el día de hoy. Creo que las marcas que van a sobrevivir son aquellas que se están haciendo muy fuertes, con las estrategias correctas, muy cercana a los consumidores, que no se sientan estas marcas y estas celebridades inalcanzables, sino que estén justamente así, muy cerquita de la gente. Y todo esto en estos tiempos es la cosa más sencilla de hacer por medio de las redes sociales. Entonces no hay excusa chicos, definitivamente no hay excusa. Y aunque pudiera utilizar el rubor y el iluminador de esta paleta, me voy a ir con otros productos para agregar más marcas. Sí cabe mencionar que el contorno de esta paleta es de lo que menos me gusta. Aprecio muchísimo más lo que es este rubor y el iluminador también es precioso, pero así puedo incorporar, como les digo, más marcas a mencionar. Ay chicos, The Balm. Ustedes saben que The Balm hace unos lápices de cejas fabulosos y tiene productos muy buenos. Creo que es una de estas marcas de green makeup que está haciendo las cosas correctamente en cuestión de empaques. Está también educando muchísimo al consumidor. Yo siento que he aprendido mucho de The Balm. Tienen la gran cortesía de enviarme muchos paquetes de PR, pero de las cosas que más me gustaban de la marca eran los lápices de cejas. Algunas veces los recibía en PR y en otras ocasiones yo trataba de comprarlos, pero siempre estaban sold out. Entonces inevitablemente empecé a utilizar otros productos, otras marcas. Me enamoré de otras marcas y de otros lápices similares. Entonces ya no regresé, ya no hice este como circle back a The Balm, que como les digo, lo que más me gustaban eran los lápices. Es una marca que usé menos y menos y menos y al día de hoy creo poderles decir que no uso absolutamente nada de The Balm. Tengo esta paletita por aquí que es de lo poco que me queda en la colección que se llama Whale Powder Blush Quad y como su nombre lo indica, es un cuarteto de rubores. Creo que los empaques, la manera en que hacen el marketing muy inteligente jugando con frases que pudieran tener dos sentidos, como por ejemplo Whale Powder, que es como decir Whale Power, que es fuerza de voluntad. Entonces así juegan un poquitito, pero este es Whale. Entonces siento que han sido muy inteligentes con todo este asunto de empaques y de nombres que te pone a pensar y que inevitablemente te sacan una sonrisa, pero creo que The Balm, y me duele un poquito decir esto porque es una marca a la cual le tengo cariño. Siento que han perdido un poquitito de fuerza, sobre todo en el último par de años. Como les digo, la competencia está súper fuerte, chicos. Parpadeamos y tenemos marcas nuevas, colecciones nuevas, tanto maquillaje que sale aquí y allá que es muy fácil hasta de olvidarse de tus propios favoritos. Y como les digo, esta cuestión de que los lápices siempre estaban agotados, pues no ayudó, por ejemplo, en mi experiencia. No les pudiera decir por qué los lápices siempre estaban agotados, porque pudiera ser que sí, eran demasiado populares, entonces no se daban abasto, pero a lo mejor sí tenían cierta popularidad, pero la marca no tenía como la infraestructura para poder mantener ese producto fuerte también en el volumen necesario dentro de las tiendas. Entonces puede ser una combinación de muchísimas, muchísimas cosas. Y este rubor, como pueden ver, tiene cierto sheen, cierto brillito, que ahí en donde muevo el rostro se refleja la luz, pero esto va a ser la transición perfecta para lo que vamos a estar utilizando como iluminador. Que esta marca hasta a mí me sorprende el incluirla en este video, pero cuando estaba revoloteando y explorando cada cajón de mi colección de maquillaje para armarles este video, me encontré con una paleta, con varios productos en individual de esta marca y me di cuenta que no los uso. No los uso para nada. Es la marca de Makeup by Mario. Mario es uno de los maquillistas más famosos, con una trayectoria increíble, con una historia de lo que ha sido su carrera, que es bastante inspiradora. La verdad, la carrera de él es algo que sí, así tal cual me inspira. Su colección de maquillaje, tanto en empaques como en productos, fórmulas y demás, siento que es completamente él. Vaya que sí, él ha sabido implementar en su línea cosas que él usa, cosas que él mezclaba antes para tener un resultado. Bueno, ahora tenemos el producto para tener como un acceso fácil a esa fórmula o a esas combinaciones, como por ejemplo, este es un iluminador que ustedes a lo mejor recordarán de aquella reseña que yo pensaba que era plateado porque yo veo el producto y veo plateado, pero no, el producto es completamente transparente. Lo que vemos en plateado es el pan o la charolita que sostiene al producto. Esto no tiene color, chicos. Y es algo que me llama muchísimo la atención. Les voy a dejar algunas imágenes de esta reseña en pantalla, también con la liga, por si están interesados en ir a ver, echarle un ojito. Lo que van a estar viendo ustedes en esta reseña es todo el lanzamiento inicial. Son los productos con los cuales la marca se lanzó. Ahorita la marca es muchísimo más extensa. La encontramos en Sephora. Hay una fotografía de Mario, esto lo he platicado en otras ocasiones, donde ve sus productos en Sephora y se suelta en lágrimas. Y me parece como un momento tan icónico porque es como que, chicos, los sueños se hacen realidad si luchamos por ellos, si ponemos todo nuestro esfuerzo y nos seguimos preparando sobre todo para cuando nos llegue ese momento de oportunidad, nosotros estemos preparados para darlo absolutamente todo. Pero sí, regresando a Makeup by Mario, creo que esta historia conmigo es algo similar a lo de Flower. Me gustan los productos, me gustan los empaques, me gusta la historia, conecto con el creador, me fascina todo lo que tiene que ver con la marca, pero compite tanto hasta dentro de mi colección de maquillaje. Ahora quiero que se imaginen la competencia en tiendas que me voy con otros productos. Ahora, este es un iluminador definitivamente diferente porque lo que hace es dejarte como un efecto brillosito, como si fuera un efecto de vidrio. Y creo que así también se describía en aquel entonces en la página, pero lo que no me gustaba de este, y como pueden ver ahí, chicos, es precioso, es muy editorial, pero deja la piel pegajosita. Entonces, si el cabello se viene para acá o yo ando en la calle, esto se pega así tal cual como si fuera un gloss, pero un gloss en los labios sí también se nos pega el cabello, pero está un poco más lejos de lo que es la línea o el nacimiento del cabello. Entonces, como al menos yo, esta parte es una en donde yo aplico muchísimo el iluminador, pues no es un producto necesariamente típico para mí. Como pueden ver ahí, los cabellitos bebés ya se empezaban a pegar. Y es más, creo que para esto voy a aventarme todo el cabello para atrás, pero de que es un producto muy editorial y que hace mucho sentido con Mario y su carrera, definitivamente sí. Y puedo entender por qué, y regresando a lo que platicábamos al principio del video, recomendaciones de maquillistas, maquilladores, make-up artists, profesionales. Es que sí, obviamente ellos aclaman muchísimo a la marca porque pueden ver cómo esta marca y sus productos son como atajos a cosas que ya se hacían, pero mezclando otros productos que encontrábamos en diferentes marcas. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Es que sí es muy bonito. Es como, así como dicen tal cual en la descripción de Sephora, deja tu piel viéndose como si fuera un cristal, como si la luz reflejara más en un rostro húmedo. A lo mejor pudiéramos decirlo y explicarlo de esa manera, pero sí, no es muy práctico. Pelitos, háganse para atrás. Qué bonita paleta. Y pensar que compré un montón de cosas de esta marca con la intención de hacer uno de estos videos en donde me maquillo única y exclusivamente con una sola marca, Lluvia's Place. Compré varias paletas, productos de rostro. En aquel entonces tenía también una base que se fue muy viral porque era muy cubriente. Nunca hice el video y no he utilizado estos productos tampoco. Y creo que en este momento en mi colección he de tener como dos o tres paletas. Y si bien recuerdo, también tengo un iluminador y no me he dado la oportunidad de jugar con esta marca. Fuera de aquella base que puse a prueba hace muchísimo tiempo, enlace y algunas imágenes en pantalla, esa base sí era súper cubriente, realmente era bastante pesada. Y por lo mismo no se convirtió en un producto que yo siguiera utilizando fuera de esa reseña. Pero no sé chicos, aquí es otro asunto de no le encuentro explicación. Lluvia's Place es una marca muy celebrada. Mucha gente dice que es bastante buena y no me he dado la oportunidad realmente de jugar. Creo que esta va a ser la primera vez que utilizo como tal esta paleta. Le he hecho swatches aquí y allá, pero no la he usado así tal cual como tal. Esta se llama The Masquerade Mini by Lluvias. Y como dice Mini, me imagino que hay una versión más grande de este mismo concepto. La primer sombra que voy a estar utilizando es Body. Y esta va a ser una aplicación de sombras, pudiéramos decir como muy deslavada y hasta algo descuidada. Porque más adelante, después de hacer los delineados, voy a estar limpiando. Entonces todo esto que pudiéramos ver acá, potencialmente va a ser algo que empiece a borrar para hacer un look más estructurado, con unas líneas más definidas. Pero lo que me está empezando a preocupar es que si hay fallout, va a quedar completamente atrapado en este iluminador pegajosito. Creo que esto lo debí de haber puesto al final, chicos. A lo mejor ahí voy a tener que hacer unas correcciones un poco más pesadas. Pero vean, una tonalidad en rosa. Ustedes saben, estos pigmentos son complicados. Y pues ahí está, se ha logrado bastante bien. Y alguien que si recuerdo bien, trabajaba mucho, mucho con Lluvia's Place, era Nikkie Tutorials. Nikkie Tutorials, no sé si tenía trato con la marca, o simplemente gustaba mucho de esta, pero empujaba muchísimo la línea. Y muchos de sus productos, como por ejemplo esa base, los descubrí por medio de ella. Pero en fechas recientes, siento que Lluvia's Place, de no ser porque la venden en Ulta, en el lado donde están las marcas un poquitito más económicas, siento que ya lo hubiera olvidado casi que por completo. Pero sí, en mi Ulta, en mi Ulta local manejan la marca. Y a decir verdad, la tienen bien posicionada. Y con esto me refiero a dónde está, geográficamente hablando, porque hay marcas que tienen como muy en un rincón, o en pasillos, en donde no es muy transitado lo que es el flujo de clientes. Pero esta está en un pasillo que sí o sí tienes que pasar por ahí, porque es rumbo a la caja para pagar. De que la ves, la ves. Como pudieron ver, esta sombra rosita, hay que construirla. No es como que una sombra que de primera instancia pigmente bastante bien, pero podemos ir construyendo poco a poco. Y a mi parecer queda bien. Pudiera ser mejor, claro que sí, pero no es mala para nada. Y como les digo, aquí estoy simplemente haciendo una aplicación rapidita, porque voy a estar limpiando después de que haga delineados, y que estos colores van a quedar por dentro de estos mismos delineados. Ahorita va a tener sentido. Seguramente ustedes están así como que... ¿Hello? Con una brocha más precisa voy a tomar ahora Mali, que es una fórmula diferente, porque Bori es un mate con un poquito de chispita reflectiva, y Mali es más satinado. Y como les digo, esto también a cierto punto lo voy a estar limpiando y perfeccionando, pero va a ir más o menos aquí. Esquina interior. Bien marcadito. ¿Saben qué? Con esta brocha, esta es Deluxe y con la colaboración de Pautips, y combinado con esta fórmula, a lo mejor no voy a tener que limpiar tanto. Se está aplicando de una manera muy precisa, sobre todo en esta parte superior. Pero regresando al tema, la marca en sí, ¿ustedes en otros países en donde encuentran Lluvias Place, o no es una marca que necesariamente sea tan relevante en otros países? Aquí es en donde quiero saber su opinión, tanto de esta marca, como de todas las que he estado mencionando. Porque como pueden ver, no es necesariamente porque sean malas. Es más, creo que el factor que se repite una y otra vez en mis comentarios, es que la competencia está exageradamente fuerte, entonces imposible estar muy pegada a todas estas marcas. Y no estoy muy segura si esta va a ser lo último, pero voy a tomar Giza. Giza es igual que la fórmula anterior, que es satinada, y la voy a poner aquí en medio. Y esto más que nada es para que se vea la misma textura, no necesariamente entre esta y la rosa, pero sí entre esta y la verde, y empalmo aquí primero con la verde, para que no se vea ese borde. Y antes de pasar al delineador, fui a Hobby Lobby el otro día, buscando unas cosas que mi niño necesitaba para la escuela, y pasé por el área de los pinceles. Y ustedes saben que Luis Torres recomienda mucho utilizar este tipo de pinceles, que no necesariamente están diseñados para la aplicación de maquillaje, pero resultan toda una alianza a la hora de hacer delineados, porque está bien finito este pincel, y me va a ayudar muchísimo a la hora de hacer trazos. Y estos trazos los voy a estar haciendo con este delineador de Inglot. Los delineadores de Inglot, sobre todo estos en gel, el nombre es Eyeliner Gel AMC, no tiene así como un nombre en específico, es de lo mejor que la marca tiene, y vean, este está nuevo, creo que este lo compré. ¿Qué reseña hice? No me van a decir que desde la reseña de Jennifer López, si esto tiene cuando mínimo dos años. Ok, pues nos vamos a dar cuenta en estos momentos en qué estado está este delineador, que no ha sido abierto para nada. Voy a... Uh, no, creo que está. Está en perfectas condiciones, chicos. Es un delineador que tiene muy buena fama, y por buena razón. Tiene bastante buena pigmentación. El delineador, obviamente, en tono más famoso de Inglot, es el negro. Muchísima gente lo usa. Regresando otra vez, creo que esta es la tercera vez que lo menciono, maquillistas profesionales, nos vamos a dar cuenta que son muy de usar la marca y el producto. ¿Saben que esta brocha no me está gustando tanto? Vamos a ver cómo nos va con este delineado. ¿Qué les puedo decir de Inglot? Cuando comencé haciendo maquillaje aquí en YouTube, hace casi 12 años, Inglot fue de las primeras marcas. Tanto así que recuerdo un viaje a Nueva York que hice. Vi la tienda de Inglot y casi que atravesé corriendo Times Square. Había bastante, bastante gente dentro de la tienda. Tanto que tenías como que tomar turno y pasar por la tienda rapidito y no distraerte mucho. Esa era la indicación. En aquellos entonces, antes de toda esta situación que estamos viviendo, que ya no podemos entrar a tiendas que estén tan, tan llenas, ya no se permite. O en algunos casos simplemente no se recomienda, pero Inglot es una marca que creo que ya todo lo que me queda en la colección es un pigmento de esa misma colección de Jennifer López. Les dejo por aquí el enlace a ese video. Y creo que ya chicos, sus paletas son muy revolucionarias. Lo fueron en su tiempo y todavía al día de hoy no es necesariamente lo más común que vemos en empaques. Tienen mucha solidez en cuestión, no solamente de empaques, sino de en fórmulas, también en calidad. Es como lo que era MAC antes, muy enfocado en maquillistas profesionales. Una marca que se siente justamente así para personas que se van a dedicar al maquillaje profesional, pero que poco a poco menos y menos y menos escuchamos de la marca. Por lo mismo siento que al menos en mi caso como que la voy olvidando. De hecho, no puedo creer que este delineador con un tono tan bonito, un tono que he usado y que lo he llevado en diferentes marcas. Recientemente me estuve haciendo un delineado de este color y estuve utilizando un delineador líquido de Maven y ahí estaba nuevo, completamente cerrado. Vamos a usarlo. Y no sé qué tanto se vaya a ver, chicos, pero siento que lo que no me está encantando de mi brocha nueva es que tiene por ahí un cabellito despeinado, un cabellito rebelde. Voy a estar haciendo un delineado bastante normal. Uy, esta línea, digo, sí la quería gruesita, pero me quedó muy gruesita de entrada. Entonces, no creo que esto vaya a ser lo más preciso como yo quería, pero bueno, ahorita averiguamos cómo vamos a ir ajustando. Vamos a ir delineando lo que vendría siendo un delineado completamente tradicional, sin mucho detalle. El detalle se lo vamos a ir agregando después. De aquí voy a sacar una colita súper pronunciada, pudiéramos decir más pronunciada de lo normal. Y para no perderme en trazos, lo que haga en un ojo lo voy a hacer en el otro. De aquí esta misma colita la voy a subir un poquito. Y así es como se ve el delineado de este lado. Voy a limpiar todo lo rosita que queda como por fuera de esta parte. Y creo que aquí ya les quedé a deber mucho de la platicada con lo de Inglot, pero estoy tan concentrada, tan tratando de que el pulso me ayude. Pero bueno, ya termino esto fuera de cámaras. Voy a poner pestañas postizas y regreso en unos instantes. Y ya de regreso, chicos, saben que este delineado no fue tan sencillo como pensé que iba a ser, porque tuve que darle varias pasadas. Y con mi pulso eso es lo peor que me puede pasar, porque es como que hacer la línea y regresar a tener que hacer ese mismo trazo exactamente sobre el trazo pasado. Entonces mi pulso de maraquero estuvo sufriendo. Siento que esto mismo lo hubiera podido hacer más fácil con otro producto. A este punto en el mercado hay soluciones a esto más pigmentadas. Entonces haces el trazo de una manera más sencilla, pero de que es un delineador en gel que se derrite como mantequilla sobre la piel. Entonces es muy fácil trabajarlo. Eso que ni qué. Aquí lo único que estuve haciendo es poner pestañas postizas, rímel, agregué un diamantito aquí a lagrimal. Y para los labios me voy a ir súper sencilla con este, que es uno de mis clases favoritos de hace tiempo y que después de repente abandoné. Recibí PR de Soap & Glory por mucho, mucho tiempo. Y sus productos para el cuerpo son fantásticos. Y con esto me refiero a los que estuve probando, que fueron el exfoliante, el jabón líquido y la crema son una cosa fantástica. Poco a poco los dejé de utilizar porque no era tan fácil encontrarlos aquí en Bronzeville. Ahorita sí ya los venden en Target. Entonces es muy fácil encontrarlos. Y esto es ya lo último que me queda de la marca. Y como ustedes saben, los clases me fascinan. Entonces tengo un montón de diferentes marcas. Y este lo fui haciendo de lado. Me fui acabando la crema, me fui acabando el jabón. Que por cierto, mi crema favorita de este momento, que me enviaron la primera en PR. Y desde entonces he comprado dos. Esta también la venden en Target. Es de EOS Evolution of Smooth. Que fuera de la crema, esta marca también muy bien pudiera entrar en este video. Porque ¿cuántos de ustedes me siguen desde que yo usaba estos huevitos para hidratar mis labios, los EOS? ¿Cuántos de esos tuve, chicos? Yo creo que ni siquiera los pudiéramos contar. En el lapso de unos 5 años, yo creo que me debe haber acabado como unos 10, 15, a lo mejor hasta 20. Por favor, comenten en la parte de abajo quienes me siguen desde que yo siempre usaba los huevitos de EOS Evolution of Smooth. Que ya ni siquiera he visto tanto en tiendas. No sé si no los he visto porque ya no los manejan tanto o porque simplemente como no los busco, pues no los veo. Pero sí, esta crema se ha vuelto mi favorita. Es uno de esos productos que me súper engancha, que me los mandan una vez por PR y que de ahí en adelante los uso por siempre y para siempre. Pero regresando de Soap & Glory, este es el Sexy Mother Pucker. Así que lo aplicamos. Este, la verdad, es súper bonito. Además de que tiene un efecto plumping. Entonces, pica un poquito sobre los labios por un par de minutos y deja una apariencia bastante linda. Este me gustaba también llevarlo mucho a manera de topper sobre labiales líquidos que secan en mate. Pero sí, chicos, esta marca, pues cada vez fue siendo menos y menos relevante. Y también siento que en Latinoamérica no fue tan fuerte como en su momento aquí en Estados Unidos. Hace unos años, la verdad, la marca no sé si entró al mercado o en un tiempo en particular, si estaba súper posicionada, pero ya de mucho tiempo no escucho a nadie hablar de ella. Pero con esto terminamos el maquillaje. ¿Qué les parece si pasamos a las poses de Beauty Blogger y pensamientos finales? Pensamientos finales, chicos, y para cerrar esta reseña se me ha quedado un producto pendiente y este es el spray fijador de la marca Milani. Este es el Make It Last, el cual promete hacer y extender la duración del maquillaje hasta 16 horas. Siento que Milani es una marca que utilizaba muchísimo antes la base, los rubores, algunos delineadores también y poco a poco la misma historia que con muchos otros productos. Menos y menos y menos. Vamos a aplicarnos esto ya para terminar. Y con abanico en mano. Pero ahora sí, chicos, para cerrar esta reseña, como pueden ver, el común denominador de todas estas marcas no es una falta de calidad. Realmente la calidad ahí está. Estos productos tienen una calidad superior, tienen una muy buena formulación. Aquí es cuestión de competencia. Un mercado que ya está exageradamente saturado. Vemos más marcas, más productos, más colaboraciones, nuevas líneas. Entonces es muy fácil encontrar un reemplazo de un favorito de nosotros por cuestión de precio. A lo mejor una versión más económica, un empaque más bonito, una fórmula que ha sido mejorada aquí y allá. Entonces sí, definitivamente no es la calidad, sino un mercado que ya está muy saturado. Y para terminar de complementar y retroalimentar esta reseña, yo quiero que me ayuden con sus comentarios. ¿Tienen ustedes alguna marca en particular que antes solían amar y que ahora simplemente o ya no usan lo que tienen en su colección de maquillaje o se acabaron lo último que adquirieron y ya no volvieron a comprar? Platíquenme acerca de esta marca y el por qué en los comentarios de abajo que nos vamos todos a leer. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos tres de la tarde se me cayó el espejo pero no se rompió tres de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye qué bueno que no se me rompió este espejo me gusta mucho no, no, no no no